La soledad del gol tiene mal a Rafael Márquez Lugo, el jugador de las chivas quien está acostumbrado a meter de menos 7 goles por torneo, en este momento va inédito con el rebaño y no solo eso, es el cambio predilecto y no ha terminado ningún partido, no ha jugado los 90 minutos con el rebaño sagrado, pero Márquez Lugo no se achica y dice que espera una revancha el próximo domingo cuando reciban a los Tigres. Al final aunque no se le hayan dado los resultados en este torneo, no deja de ser uno de los planteles a mi punto de vista más amplios, más fuertes de primera división, tiene jugadores que en cualquier momento nos pueden hacer diferencia, entonces no nos podemos confiar, al contrario, venimos pensando que viene el mejor Tigres, que está muy bien dirigido y que viene en la parte de encontrar su primera victoria y eso seguramente les habrá generado confianza a lo largo de esta semana, entonces, por nuestra parte estamos bien, estamos preparándonos con mucha seriedad para ese partido, sabedores de que aquí en casa tenemos que seguir ganando, tenemos que seguir haciéndonos fuertes de cara a nuestras aspiraciones, que es entrar a la línea. Entiendo perfectamente que puede generar dudas porque es chivas, entonces siempre vamos a tratar de, como se dice coloquialmente, de hacer leña del árbol caído, entiendo perfectamente que queremos ver un chivas avasallador, que gane todos los partidos 3-0 y que esté en primer lugar, eso lo entiendo perfectamente, es algo claro que se le exige a esta institución, a este equipo, pero te repito, bajo la problemática y la crisis que tuvimos el año pasado, creo que no podemos priorizar el jugar bonito y espectacular, evidentemente por el tema porcentual, entonces ante esa necesidad el equipo ha priorizado el jugar con mucho orden y sacar los resultados.